¿Cómo andas? Es momento de empezar a armar otra pedalboard y como de costumbre en este vídeo te muestro todo el proceso. Bueno, primero lo primero, dejame que te muestro qué es todo lo que trajo el cliente, que lo tengo detrás de mí. Bien, acá podés ver que voy a estar trabajando sobre esta plataforma de D'Amico, si es pedalera nacional, no de lo mejor, pero está bien, camina. Esos son todos los pedales que trajo el cliente, de hecho están puestos sobre la pedalera como los usaba él. Yo le voy a cambiar la disposición para acomodar algunas cosas, me pidió si podíamos bajar acá este Mini Switcher MIDI, así que vamos a hacer eso. Voy a cambiar obviamente todos los cables de audio, que son horrorosos los que están, y vamos a trabajar con Evidence Audio. Vamos a hacer toda la alimentación a medida, obviamente la alimentación a medida. Vamos a estar trabajando también con la fuente que trajo el cliente, que es esta Isobrick de MXR, que tiene varias salidas, un par de salidas con voltaje variable, otras de alto amperaje, hay de todo, hay de 18 volts. Así que con esto vamos a alimentar todo, y además debajo de la pedalera, que ahora por comodidad no te lo muestro, hay un inalámbrico, que voy a ver bien cómo lo ubico, porque tiene que quedar sí o sí debajo de la pedalera. Así que empecemos por el principio, que es desarmar todo, y te muestro cómo estamos después, una vez que está desarmado, a ver si puedo hacer la planificación nueva, y demás. Mirá brevemente cómo va avanzando la pedalera, ya tengo cosas puestas arriba, cambió toda la ubicación, obviamente. Está el huevo en su posición ya, esto es inamovible, está con dual lock. Después tenés el super clean, acá, que como ves no apoya en todos lados, porque lo quiere el cliente por una situación en particular, en esa posición, etc. No importa. También tiene dual lock para que no se mueva, está súper rígido. En los demás pedales no es importante porque tiene mucha superficie de apoyo. Tenés el DD500 que está perfecto, esto que es un mini controlador MIDI para el DD500, también ya quedó puesto, está todo esto alimentado, abajo los cables están desprolijos, ¿no? Pero mirá lo interesante de abajo, que además de estar puesta la fuente ya con dual lock, tenés, bueno, los trampos están agarrados, y también está puesto con dual lock en inalámbrico, ¿sí? Porque tiene muy poca superficie de apoyo, pero lo ponemos con dual lock y queda súper fijo. Y también hicimos una pachera para las salidas del DD500, que ya están conectadas, para que el cliente pueda salir en mono o en estéreo, según lo que quiera, al frente de uno o dos amplificadores. Así que ahora voy a seguir trabajando con el resto del cableado, después iremos prolijando y te voy mostrando cómo sigue esto. Muy bien, y ya estamos bastante avanzados con el tema de audio, ¿por qué? Porque está terminado audio MIDI y hay algo de power. No te lo voy a mostrar abajo porque todavía falta acomodar todos los pedales, perdón, atar todos los cables, etcétera. Pero bueno, el audio ya está, todo hecho, falta agarrarlo, y listo. Maravilloso power, faltan varios pedales, el MIDI ya está, también no está agarrado, pero ahí vamos. Así que me pongo a terminar todo lo que es el power y después te la muestro de abajo. Muy bien, y acá ya podés ver todo terminado, abajo, sí, todo alimentado con la ISO Brick DMXR. Ahí están todos los cables ruteados, todo agarrado. Todo perfecto para que nada se cruce con nada. Increíble, todo puesto. Ahora te muestro de arriba cómo terminó todo el cableado ya de audio agarrado, con power agarrado y demás. Y ahí tenés el vistazo final, ¿sí? De todo el cableado de audio, MIDI, power, todo agarrado, todo listo, impecable. Ahora cuando hagamos la prueba de audio, que seguro es lo que querés escuchar, vamos a conectar la guitarra derecho al super clean, ¿sí? Ahí tiene un cable conectado que viene en el inalámbrico, pero la prueba de audio la voy a hacer sin el inalámbrico. Así que desconecto ese plug y conecto el cable de guitarra derecho ahí. Y vamos. Muy bien, vamos a la prueba de audio, la prueba de fuego, que la haces conmigo directamente, la acabo de enchufar. Vamos a ver si anda. Está prendido el afinador, con lo cual no debería haber audio. Perfecto, y puedo afinar. 10 puntos. Y si largo el afinador, tendríamos que tener audio. Canal limpio del Synergy, módulo Friedman BBB, así que un espectáculo como siempre. Cadena de audio, primer pedal en la cadena, el super clean, que el cliente lo tiene siempre prendido, así que lo vamos a dejar siempre prendido. Está simplemente ahí con un poquito de ganancia para calentar la señal. Perfecto, después va el afinador que vimos que está andando, después va el buahua, vamos a chequear que está andando el buahua. Perfecto, ahí vamos al phaser. Impecable, al Artemis de ahí. Impecable, al Maxon. De ahí vamos al Riot, que es donde más ganancias vamos a tener, obviamente. Y escuchá el piso de ruido, es súper bajo. Perfecto, el Riot va a este B-chorus, o como le quieras decir, que tengo seteado chorus primero. O puede ser vibrato. De ahí vamos al Micramp, que lo que hace es, tiene un boost de ganancia, por si querés levantar simplemente volumen para tocar un solo. Perfecto, y el Delay. Puedo cambiar Presets. Impecable, todo andando, así que combinemos ya que estamos un poco de Delay con un poco de Chorus. Y le pongo a tomar Phaser encima. 10 puntos puedo tener con ese Delay mismo, que está cortito, puedo tener la distorsión. Y voy a activar el Micramp para que veas cómo salta un poco el volumen. Sí, simplemente es un salto de volumen. Y ahora, si querés vos, tenés el Micramp, querés levantar para un solo o algo, lo podés empujar con cualquier cosa, llámese el Artemis o el Maxon. Generalmente a mí me gusta más el Artemis para empujar. Así que tenés. Y diferencia con el Maxon. Son dos tipos de distorsiones diferentes, vas a tener más o menos agresivo, pero cualquiera de los dos va perfecto. Impecable, todo andando de manera inmaculada, pedalera terminada, lista para entregar. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias por ver el video.